... ...los vertidos de la industria de la aceituna... ...tienen una nueva vida gracias a la solución... ...que ofrece este grupo de investigación... ...los líquidos resultantes de lavar y aliñar aceitunas... ...se pueden convertir en fertilizantes... ...para los cultivos de fresa y tomate. En los tomates hemos encontrado... ...que las plantas tratadas con estos líquidos... ...han tenido tomates más grandes... ...la cantidad de tomates obtenidos han sido mejores... ...incluso la altura de las plantas... ...digamos, le da más vigor a la planta". Esta investigación llevada a cabo... ...por el Instituto de la Grasa de Sevilla... ...perteneciente al TESIC... ...y el Instituto de Investigación y Formación Agraria... ...trae de la mano un ahorro económico al agricultor... ...alrededor de 50 millones de litros de agua... ...de lavado de la aceituna de mesa... ...podrían reutilizarse como fertilizante... ...en cada campaña. El beneficio sería que le solucionarías el problema... ...de los vertidos a las industrias del aderezo. Comprobados los beneficios de estas aguas... ...que a día de hoy suponen un riesgo medioambiental... ...ya que se depositan en balsas y generan olores... ...ahora el siguiente paso... ...es investigar cómo efectuar su almacenamiento... ...sin que pierda las propiedades fertilizantes... ...desde este laboratorio se trabaja en perfeccionar la fórmula... ...para que pronto el campo recoja los frutos de esta investigación.